Hola y bienvenidos de nuevo a otra nueva edición de... vamos a... bueno vamos a probar En este caso estamos probando Antichamber Cada viaje comienza con una serie de lecciones La primera es elegir el principio No sé bastante poco de este juego Tiene bastante buena crítica en Metacritic Pero vamos a ver si eso es exagerado Por los vídeos lo que he visto es que es un juego de puzles Pero no se mueva Vale, escape para volver Antichamber Y escape, mantenerlo para salir Movimiento lo típico Vale, saltar con la barra espaciadora Vale Vale, left mouse... vale, botón izquierdo para interactuar Podemos utilizar el mouse para... para mirar alrededor Y estas son las opciones Y esto parece que tiene un límite de tiempo Vamos a volver adelante cámara Vamos a darle escape Hola 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 No sé si puedo empezar Invertir mouse No, ya está bien como está Mouse sensibility Creo que está bien Y el sonido creo que está bien tal y como está Ah, vale, empezamos por aquí ¿Puedo empezar o...? Hola Hola Vale 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 Elige tu destino Vamos a pulsar aquí Ok, salto de fe Vamos a... Vamos a ir para allá Esto... Todo... todo es muy blanco Y... Supongo que habrá que saltar Vale 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 Hay que saltar Y esto tiene pinta de ser... Un... Un... Un plazo de caída Uhhh 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 Vaya Uhhh Aquí hay una subida Y... No sé qué tengo que hacer aquí Y por aquí hay más bajada Quizá Nooo Bajamos más Vale Pulsa aquí El fallo a la hora de... Tener éxito no significa... Fallar... Fallar a la hora de progresar Esto... O sea... Los gráficos son simplistas Como poco Bueno... Descansó de tanto blanco Y... Clic aquí Algunos caminos son más claros que otros Aunque sí que tengo claros que son blancos Quizás esta escalera Aquí hay algo... Mmm... Alguna elección puede ser tan simple como ir a izquierda o a derecha A ver... Vamos... Seguimos para aquí... Uy... Esto creo que significa que nos hemos ido otra vez al mismo sitio Estamos en un bucle... Sí... Estamos en un bucle... Vamos para abajo... Vamos para abajo... Vale... Sí... La elección no importa... El resultado es el mismo... Ajá... Voy a seguir para arriba ahora... O sea... Lo mismo... Cha... Y seguir para atrás... Ahí... Uhhh... Psicodelia... Ey... Vale... Algunas elecciones... Simplemente te hacen dar vueltas sin llegar a ninguna parte... Pulse escape... Vale... Estás aquí otra vez... Fija tu destino... Esto sería aquí... Aquí... O aquí... O aquí... Salta demasiado lejos... Uoooooo... Otra vez he caído aquí... Vaya... Mmm... Mmm... Creo que estoy en un pedazo de bucle otra vez... Del cual no hay salida... De ningún tipo... Salvo dar la vuelta... Podré escape e intentar salir de aquí... Uhhh... Vale... Aquí ya no hay salida... Mmm... Y sí... Vamos bajando el tiempo... Walk No, me caigo No puedo tocar esto Y el final ¿Ese es algo para que Pasa lo mismo? No No puedo salir aquí Quizás sea Que haya que hacer algo aquí Pero lo dudo muchísimo Vamos a poner el azul Vamos a intentar A ver si podemos confundir el tema este Vale Vamos a otra vez arriba Y si hago Intento ir para atrás No Eso no consigo nada No tengo gran cosa que hacer aquí Muy bien Fantástico Me da la sensación De que aquí no hay final Estoy encerrado En el mismo sitio Esto parece un simulador De ratones Vale Si hago hasta aquí Si hago hasta aquí Si hago hasta aquí Muy bien Y si voy aquí O aquí No Voy a volver a intentar liarla Psicodelia No 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 Esto sí Siento el mismo sitio Muy bien Bueno Pues sabes que Si he pillado Que Estoy haciendo un bucle Pero No sé Pero no sé Cómo salir Se me queda aquí Me queda encerrado Y solo puedo salir Por ahí Pero Estoy con lo contrario Dos colores Tienen alguna relevancia Quizá No Baja demasiado rápido Esto Hay alguna manera De pasar aquí Y hemos perdido Mucho tiempo Vale Estos son Todos los vitrogramos Que hemos visto Y si no te gusta Donde has acabado Intenta hacer Cualquier otra cosa Y esto ponía Walk Walk Vale Vamos a intentar andar Mira Fíjate que cosa Más interesante Vale Muy bien Tomar el primer paso Puede ser más duro Que hacer el resto Del desafío He caído Ostras Esto sí que ha sido Una cerdada Voy a saltar No Oh ¿Dónde he caído? Un sitio Muy psicolérico Voy a subir El asico De liga Vale Y aquí Eh ¿Qué ha pasado? Esto se desintegra Y ahí quiere Formas raras Volar ¿Qué significa esto? Ajá Camino sin salida Solamente te pararás Sí Ajá Si no intentas Atravesarlo Volar Bueno Vamos a intentar volar No 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 Caímos Donde no hay nada Para soportarnos Y aquí hay algo Esto me parece que son Caminos sin salida El camino con menos resistencia Es una opción válida ¿Vale? A ver esto que hace A ver esto que hace Si me agancho O también me agachas Ya montones de toques Ahora bien Aquí hay una especie De star Un camino normalmente Significa Pero ese otro Pero no se parece Y esto es un cubo raro Muy raro No puedo hacer nada aquí No puedo activar Eh Ostras Esto es otro final Ostras He llegado aquí Otra vez ¿Desde dónde? Ostras Ostras He pasado por saltar No Vaya Voy a ver si puedo ir Directamente a ¿A dónde estaba? Into darkness Just think of numbers Third way to heaven Creo que sería aquí A ver Algunos caminos Son directamente Directamente hacia delante La vida tiene una manera De empujarnos A la condición indicada Vaya Otra vez esto Que no puedo pasarme ¿Y esto que tiene? Vale Me has pasado Andaste Como percibimos un comiena Puede cambiar Cada vez que lo vemos Oh Oh L Elife Ah Vida Bueno Vamos para allá Vale Lo imaginaba Ah Unos cuantos caminos Hacia Caminos hacia atrás Puede hacer Que sigas adelante Oh Interesante No No es nada interesante No es nada interesante Ah pues mira Que he podido pasar Una ventana de oportunidades Puede llegarte a lugares Donde Bueno Si te tienes voluntad Necesitamos Una vista más cercana Y no tengo como si esto Cambiase Vale Vale Esto me parece Que debe ser Una especie de llave Lo lleva del mismo sitio Donde estaba antes Mira un poco más O sea Mira más atentamente Y encuentras un camino adelante Vale O sea que hay que Echar un vistazo Que seguro que hay un camino Que no estoy viendo Es prácticamente lo que me están diciendo O esto parece algo interesante O esto parece algo interesante Take a closer look Quizás hay algo más Si no estoy percibiendo No De acuerdo O lo german Y aquí Mira Ves por donde venía. Y este sonido. Está el tema de la ventana. La verdad es que esto como puzzle resulta más interesante de lo que parecía. Lástima que esto de la ventana de las oportunidades puede llevarte a nuevos lugares si estás dispuesto a echar un vistazo. Esto es una ventana. Bueno, las oportunidades, o sea que... ...autóricamente. No me dejes entrar aquí y esto lo voy a llevar aquí otra vez. Pues sí, señores, nos hemos perdido otra vez. Lo cual es una sorpresa. Estas ventanas, además... ...hay cosas muy raras. Pero raras, raras de verdad, eh. Y he vuelto otra vez. Miro un poco más... ...un poco más fijamente... ...y encontrarás una... ...un camino hacia delante. Interesante, pero... Yo diría que aquí no hay nada. Yo miro fijamente, ¿vale? Aquí... ...hay... ...nado. ...no hay forma. No hay forma. Sí. Los cuantos pasos atrás serán ya gracias adelante. Vale, esto es lo que habíamos hecho antes. Sí. Sí. ...hacemos... ...esto... ...hacemos lo mismo. ... ... ... ...este está completamente negro... ...esto está negro. aquí no puedo mirar nada voy mirando la ventana voy mirar nada los putos que hay aquí son una pasada pero me parece que algunos pueden un poco es una cuestión de paciencia seguramente o de ingenio si miro fijamente creo que se está en un puesto de cuadraditos es una ventana de cuadrados la ventana de delante va cambiando los colores y no hay lo mismo por mucho que ha brillado hacia delante no es lo mismo 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 pues estoy alascado aquí además de mala manera verde oh oh si fantástico el mundo se ve de manera distinta al otro lado si si oh no es lo mismo si Vale Todos son pistas aquí Vale, aquí Puedo hacer esto Vio aquí y aquí Miro por aquí Miro por allá Vio que esto es verde Y nos vamos por aquí Aquí La pena es que no hay nada Que podemos hacer para llegar al otro lado Y Y el mundo se ve de manera distinta al otro lado Lo cual significa Oh Esas estrellas En verde No se ve de manera distinta al otro lado Bueno Llevamos Una hora y ahí Bueno, casi 80 minutos de vicio Y bueno Esto era más que nada Para que vierais que no todo es simplemente recorrer No es solo simplemente recorrer Esto se parece en el portal En más de un aspecto Tenemos esta especie de pistola Que nos permite Interactuar con el entorno A ver si podemos O sea Y lo podemos abrir esto Perfecto Y esto ya no lo podemos abrir Quizá Vale Algunas puertas se pueden cerrar A no ser que Las mantengas abiertas Me parece bien O no me parece bien Si me voy a otro sitio Como por ejemplo Aquí Hidden Secrets Vale Ah Hidden Secrets va a ser que no Vale Tomar un camino normalmente significa perder otro Aquí como podéis ver Se pueden retomar Las distintas avenidas que hemos ido haciendo Y Tripatch Insight Si utilizo esto Como podéis ver Aquí hay un montón de trucos de perspectiva Trucos tridimensionales Que te hacen la mente un lío Pero el juego tiene su propia dinámica La verdad es que No está nada nada malo Y por cierto Lo de los anillos estos Ya lo Ya lo pilla Así que Vamos a irnos a otro sitio Ahora que todavía tenemos algo de tiempo No hay ningún camino dentro Vale Entonces no voy a ir Vale Ya la teníamos Vale No tenemos Nada Oh Ostras Hemos llegado A la salida La vida es Llegar hasta el final Muy bien Y ya está Creo que con esto Ya podéis ver más o menos lo que puede llegar a ofrecer este juego Así que muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima La verdad es que el juego es más viciante de lo que parece Y he tenido que dejarlo porque me estaba empezando a viciar Pero además de manera bastante seria Es bastante parecido al portal Pero bueno Ya como podéis ver No tiene diálogos La historia es flexible Pero bueno Si queréis retos intelectuales Está bastante bien O sea Lo que no sé es la duración que tendrá Eso es la gran incógnita Ahora mismo he estado oferta en Steam Pero normalmente no está a un precio demasiado barato Yo me esperaría que bajase un poco Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Gracias por ver el video